Bien amigos televidentes, continuamos con ustedes y antes de que otra cosa suceda, le doy la bienvenida a Carlos González que he venido siguiéndote ya desde como eras jugador portero del equipo de Roseros Coca, después como entrenador de la tercera división que bonita historia la tienes, pero ahorita la platicamos, por lo pronto te doy la bienvenida Gracias Monseñor, gracias por la invitación y pues venir a hablar un poquito del equipo de nuestros amores, que es el Roseros Coautla Así es, tu nombre completo Juan Miguel Pérez Medina Juan Miguel viene de Veracruz, ¿hace cuánto que llegaste a Coautla? Ya tengo un año Un año, entonces ya conoces como es la afición de Coautla, la afición de Coautla llega al estadio cuando dan buenos resultados, cuando no se nos cae la asistencia Y tengo el gusto de comentarles, amigos televidentes, que estábamos platicando Con relación al trabajo que yo he realizado durante más de 35 años, empezando con ovaciones Después le trabajé para Don Jorge Alberto Vega en Paz Descanse Me dio la oportunidad Zono Armonía, comiense en Zono Armonía, después Estéolatina Y a continuación seguí con un periódico, después regresé a la radio Estuve en el sistema morense de radio y televisión Pero siempre, siempre en mi mente y en mi corazón el equipo de Roseros Coautla, como lo menciona Carlos González Y estamos el día de hoy, porque escasamente en una hora, a las 4 de la tarde, arranca este torneo interesante Donde yo veo cosas muy importantes e interesantes para el equipo de Roseros Coautla Tengo la confianza de que el equipo va a tener una gran satisfacción para los aficionados al final del torneo A mi nunca me ha gustado adelantar, Carlos, Juan, nunca me ha gustado adelantar resultados Pero yo veo un equipo completo, un equipo con idea futbolística Con jóvenes que quieren trascender Y eso es lo que esperamos la visión de Coautla Han pasado muchos años, Carlos, que no vemos un Coautla digno de levantarlo en hombros Así como recuerdo haber visto a Hugo Sánchez que en España le sacaban los pañuelos Yo quiero no solamente ver los pañuelos, sino que toda la comunidad morelense reconozca el trabajo del equipo de Roseros Coautla al mando tuyo Señor, así que me pusiste en un plan muy grande, ¿no? En el sentido de que tenemos un compromiso Y creo que ese compromiso tú lo has manejado Y pues tenemos madera, tenemos jugadores como lo planteas, ¿no? Con mucha hambre, con mucho entusiasmo Creo que lo que hemos escogido, lo que hemos estado checando todos estos dos meses y medio Creo que es importante lo que ahora el club Coautla tiene Y esperamos, esperamos trascender, esperamos hacer un buen torneo Y pues para nosotros hacer un buen torneo, pues no se maneja más con levantar una copa, ¿no? Y pues bueno, nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo de lo que es cuerpo técnico Los jugadores están muy comprometidos, los he visto trabajar bastante bien Y así como tú lo auguras, yo tengo la plena confianza en que el equipo Coautla va a estar dentro de los primeros lugares Pero bueno, es bonito hablarlo, ¿no? Creo que al ratito que estemos ya jugando, pues tenemos que demostrarlo Y hablo por parte de los muchachos Es lo que te digo, Carlos, amigos televidentes Yo estoy hablando positivamente porque veo cosas interesantes en el trabajo que he venido observando Día tras día, tus entrenamientos, tus partidos amistosos Y bueno, ha hecho cosas interesantes el equipo A pesar de que son partidos de preparación Pero cuando tú te das cuenta En el trabajo En el terreno de juego Con la presencia tuya En el apoyo de trabajar adecuadamente con tu experiencia Y miren, así de sencillo En menos de dos años, ¿qué has logrado? Bueno, dos ascensos Estamos con la cuarta B a cuarta Premier Y de cuarta Premier a tercera división Que es el Artilleros Coautla Que para ya este torneo también por ahí de septiembre Estará debutando ya en tercera división ¿Qué quiere decir esto, amigos televidentes? Que Carlos González realmente es el primer hombre Que hace que el equipo Arroceros Coautla Hacienda Porque hemos de recordar que el equipo Arroceros Coautla Estuvo en primera división Pero fue por un compromiso que tenía el equipo Atlante Porque iba a descender Se hizo la reunión de varios equipos En donde participó el Coautla Junto con el Marte, Zamora Equipos más como Celaya Y logra pasar a la primera división Cuando llega Jaime Belmonte Cuando llega San Diego Pueblo Mendoza El Negro Arenasa Todos ellos que hicieron muy grande Al equipo Arroceros Coautla En la primera división Pero el primer hombre Coautlense Que asciende A un equipo en Coautla Eres tú ¿Qué orgullo para ti, Carlitos? Fíjate que Es bonito lo que manejas Pero creo que tenemos todavía para dar más Creo que tenemos el compromiso Para que este equipo Arroceros Coautla De segunda división También podamos Levantarlo con ese trofeo Ser campeones Pero como te digo Es bonito decirlo Es bonito hablarlo Pero lo importante está En el terreno del juego Y ojalá los muchachos se brinden Para que vean Que este equipo Está para cosas grandes Y que la gente Vuelva a regresar al estadio Que tengamos el apoyo del público Como en aquellos años Que uno también nos tocó jugar Que lo veíamos lleno En torneo En liguilla pues no se diga Y ojalá Ya sabes que aquí Como tú lo manejas al principio La afición coautlense Cuando va bien el equipo Abarrota el estadio Cuando no Son pocos los que Vienen a ver los partidos Pero queremos cambiar Ese tipo de estereotipo Que Coautla sea un equipo Ganador Que esté en los primeros lugares Y pues calificar Para poder campeonar Ok Un joven de Veracruz Que llega con el entusiasmo De estar con el equipo Arroceros Coautla Pero platicanos un poquito De tu historia Ya estamos recibiendo A nuestro portero Y si quieres Estacionarte por aquí Y vamos a darle Ahorita te pregunto de nuevo Tu nombre completo Aldair Enrico Valle Guerrero Ok Pues aquí está Otro de los compañeros Con un interesante historial Que también en su momento Lo platicaremos Tu llegas No Carlitos Vente 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 No te me vayas No te me vayas Porque aquí estamos Mira perfectamente Bien ubicados en la cámara Juan Juan Te decía De donde vienes De Veracruz Equipos Que has participado anteriormente Y cuando A que edad Empiezas a jugar fútbol Yo Este Debuté Ahora si que profesionalmente En Tiburones Rojos En Fuerzas Básicas Ya de ahí La tercera división Y yo empecé a jugar A la edad de tres años Allá en Mi ciudad natal En Coatzacoalcos Ahí en En las infantiles ¿Qué te hace llegar Al equipo Rojos Cuauhto? Pues ahora si que Que la ambición De conocer más De ya salir de lo mismo Y buscar este Otros objetivos Otras metas Que ahí van poco a poco Trazándose Hablar un poquito Del grupo En un equipo de fútbol Es complicado Porque Tienes amigos Algunos Por ciertas circunstancias No lo son Muy allegados Al jugador Pero que Se puede hacer Cuando tú tienes A veces Esas adversidades Como jugador Donde tú ves El rechazo De alguno O de algunos Y que realmente En ocasiones Se vuelve muy complicado ¿Qué puedes sugerirle A los jóvenes Que llegan a un equipo Y que se topan Con ese tipo De circunstancias? Bueno pues Primero así que El profesionalismo De uno Este Confiar en él En sí mismo En sus habilidades Y poco a poco Ir demostrando Y eso va a ser Este Que te arropen Los compañeros Y lo de siempre La humildad Eso Con eso Vas a caber En todos lados ¿Qué esperas Del equipo Arroceros Cuautla En este arranque De hoy? Hoy sábado Arrancamos Recibimos al equipo De Tlaxcala Que es un equipo Sí Es un equipo Peligroso Un equipo Difícil Pero ¿Qué esperas De tu arranque Y qué esperas De la temporada? Primero el equipo Como ya lo comentó El profe Carlos Este Venimos trabajando bien Y no queda otra Más que ganar Aquí en casa Ya Este Vamos para un año Dos temporadas Que no se pierda aquí Y vamos a salir A ganar Sí o sí Bueno Qué bueno que comentas Juan Esa situación Porque hemos de recordar Que desde Que el equipo Arroceros Cuautla Con el fantasma Del Baniario Venía a la América Venía al Necaxa Venía al Atlante Venía a Guadalajara Y aquí No se llevaban el triunfo ¿Veremos eso Posiblemente En esta temporada? Yo les digo Que seguramente Que sí Porque Tenemos jugadores Interesantes Tenemos un nombre Que nos da una garantía Que lo hemos nombrado En varias ocasiones En las transmisiones De los partidos Como el nombre Del partido Eres tú Precisamente Sí, así es Buenas tardes A todos los televidentes Tu presencia En el arco Interesante ¿Ya cuántos años Tienes con el equipo Arroceros Cuautla? Tengo un año Dos temporadas Y pues Siento a gusto Acá En mi tierra Además Debo de decirles A los televidentes Que él Es uno de los campeones Él estuvo en el arco Acaban de ser campeones ¿Y qué te dejó Esa situación De lograr ser campeones Ante tantos equipos Que participaron Y yo siempre lo he dicho Que lo mejor Es ser el número uno? Sí, así es Me deja una gran satisfacción Por parte mía Y por parte De mis compañeros Que pudimos lograr Ese objetivo Esos dos objetivos Que era ascender Y llevarla A tercera división Profesional ¿Qué se requiere Para ser portero? Porque Cuando le meten El gol Le echan la culpa Al portero Pero el delantero Puede fallar Muchas veces Cinco, seis, siete Veinte veces Y no pasa nada ¿Cuál es la diferencia Que tú notas? Pues la diferencia Es que Debe de ser Más contundente En tu trabajo Y más metido No preocuparte Si tus compañeros Fallan veinte veces Porque con una Que tú falles Puede perder el equipo ¿No? Sí, así es Con un errorcito Que tengas Puede cambiar el partido Puedes perder Puedes empatar Y pues ahora sí Que puedes perder Tu titularidad Bueno Lo importante Es también conocer La edad Yo pensaba Que eras De edad Aproximada De veintitrés Veinticuatro años Dinos tu edad Por favor Dieciocho años Así es Un joven De dieciocho años Que ha demostrado Sinceramente En la portería Ser el hombre De confianza El equipo Roseros Cuautla Tiene Para bien Un guardameta De mucha garantía ¿Qué te deja? ¿Qué puedes hacer Bajo esa responsabilidad Que tus propios compañeros Tu entrenador Tienen esa confianza De que saben Que en los tres palos Hay un guardameta Que sabe cumplir Sí así es Pues trato de darle La confianza O O este Intentando dar Ese O aportar Ese granito de arena De mi parte Para eso se trabaja Todos los días En la semana Para poder sacarlo El sábado Y pues Es Es satisfactorio Que te diga Que fuiste el número De partido Así es Y lo hemos tenido La oportunidad De decirte Te hemos entrevistado La temporada pasada Antepasada Y sí La verdad es que Yo siempre lo he dicho Lo seguiré diciendo Que un guardameta Es el hombre Que tiene mayor responsabilidad Y tú la tienes Lamentablemente Tú quisiste estar ahí Y ahora te aguantas ¿Sale? Sí así es Este Aquí estamos a gusto Por último ¿Qué esperas Del equipo Arroceros Para esta temporada? Pues Lo que espero Es el mismo objetivo Que todos Ser campeón Y ascender Pues ya Lo acabas De estrenar Ser campeón Motívalos A todos tus compañeros Diles que La sensación Y lo que Se vive Siendo campeón Es totalmente diferente A un triunfo normal Totalmente diferente Y no hay Mejor logro Que ser campeón Y una vez Que llegas a la cima Pues mantenerte ¿No? Pero aquí Lo satisfactorio Es que puedes ascender Y ojalá Que sean ustedes Los protagonistas Para llegar A un equipo Arroceros Cuautla En las manos De Carlos González A lo que Necesitamos Ya queremos Un equipo Arroceros Cuautla En la Premier Vamos a despedirnos Mi buen Carlos Y hoy Hoy los esperamos Aquí en la unidad deportiva A las 4 de la tarde Contra Tlaxcala Sí, sí Ahora sí A toda la afición Invitamos a que venga Y que nos esté apoyando A partir de este De hoy Sábado Hasta que acabe El torneo Que es en diciembre Estará en dos vueltas ¿No? La primera liguilla Y pues el siguiente Que estaremos Por ahí De mayo Junio Para que nos esté apoyando Todo este año futbolístico Ok Pues te deseamos lo mejor Carlos Conocemos tu trayectoria Como lo mencioné Al principio De esta entrevista Sé Que has logrado Asimilar Y acumular Triunfos importantes Hoy no se puede escapar Ningún equipo De aquí Del El empastado De tradición Desde 1952 Estamos hablando De 64 años Y ojalá Que este Año 64 Sea De los logros Más importantes Te quiero agradecer Mucho tu presencia Gracias Igualmente Y suerte para hoy Juan Un saludo Para la gente De Veracruz De Cuatzacoalcos Gracias Bueno pues un saludo Para todos ellos Si quieren mandar Si están sus papás Por allá Pues al fin Después del programa Nos vamos directamente A las redes sociales No pues igualmente Un saludo Tanto a Veracruz Cuatzacoalcos Este Toda la gente Que me apoya Y a la afición de aquí De Cuautla Que hagamos sentir Pesar el Isidro Gil Tapia Ok Oye que crees Me olvidó Tu posición Al lateral izquierdo Bueno pues que no pase Ni el aire por ahí Nosotros continuamos Con ustedes Amigos televidentes Hemos estado Con tres personalidades Importantes Que harán del equipo Arroceros Cuautla La forma más Interesante Trascender Por eso se compite